¿Para qué va el centro? ¡Gol Morata! ¡Gol! ¡Gol del Atlético Morata! Vino el centro contra la banda izquierda Fue a buscar Morata, metió el frentazo abajo Contra el vertical zurdo quedó parado el arquero Y a los tres y medio de este primer tiempo Morata con un golpe de cabeza extraordinario Abre la cuenta el Madrid Settini en dos colores Apareció Morata Atlético 1, Real Madrid 0 Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo Y esto es una constante prácticamente del Madrid Que le arrancan siempre haciéndole un gol Y con deficiencias como en este caso de la marca que fue muy mala Para un Morata que llegó despegado de Álava para poder marcar Es un problema que tiene el Madrid Entra siempre distraído Buen juego por banda del Atlético Madrid Desde el inicio la primera con Molina En esta segunda oportunidad con Lino Un centro perfecto Muy mala marca de Álava Lo dejó solo a Morata Que estaba bien posicionado Posición lícita Para el delantero del equipo del Atlético Madrid Para poder llegar a concretar de cabeza Este primer gol de partido Está saliendo Madre Termina rebotando Valado por ahí lateral Que va a tomar el Real Madrid Cuarto gol de Álvaro Morata En el campeonato español El primero de cabeza Y apareció la inexorable Ley del Ex Está saliendo Llorente La tira contra la banda Esquera Minos para Lino Arranca la tete con Madrid Van a sacar el centro Contra la área Allá corre Atención Vascoque El envío Griezmann Solo Gol 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 Del Atlético Otra vez por arriba Vino el centro de la banda zurda Solo entró Griezmann Metió el frentazo abajo Contra el vertical izquierdo Y a los 18 Se parten 85.000 pedazos El estadio Que revienta en dos colores La tarde En un centro al corazón del área El golpe de cabeza abajo Contra el vertical izquierdo Lo gana 2 a 0 Atlético Madrid Un golpe Al partido de movida Fútbol azul y sombra Llegando a todo el país Y al mundo Bueno, juego aéreo de nuevo ¿No? Otra vez Mal marcado El jugador Griezmann Que aparecía Con relativa facilidad Sin marca Se le había ido al marcador No sé quién era El que lo tenía que tomar Crocs había quedado por el camino Marca muy mal El juego aéreo Y el equipo del Real Madrid Dos goles de cabeza En un derbi Es demasiado Cuando todavía no van 20 minutos Dos goles de cabeza Para dos centros perfectos El primero El de Lino El segundo El de Saúl Que se había conectado Muy bien con Lino Con Lino por el costado izquierdo La movilidad De Griezmann Dentro del área Se sacó los hombres De arriba Justamente Para ir a buscar Solo Ese cabezazo Gran movimiento De cuello Para poner esa pelota Abajo Contra el palo izquierdo Increíblemente En 18 minutos Gana el Atlético 2 a 0 La 30 Bien Ahí sigue el mundo Bueno la jerarquía De Toni Kroos Que enganchó de izquierda La clavó abajo Contra el palo Para poner emoción Y seguramente Ahora preocupación Y nervios Para el Cholo Y para el equipo Porque tenía El dominio casi total Estratégico del juego Vino otro remate Al arco Ya el Madrid Se había acercado Con dos remates Se pone 2-1 Hay partido La segunda pelota Importante Me queda duda En donde pega O con que baja Ese balón Toni Kroos Si no lo termina bajando Con el antebrazo Pero el enganche Después Es perfecto Y la definición Aún más Para el gol De Toni Kroos Y lo decíamos La única manera En la que el Real Pueda llegar al gol Es de remate De media y de larga distancia Y apareció el ocho La estaca Se realizan cambios Se pone en marcha Este segundo tiempo Y lo viví por fútbol Las horas y sombras Llegando a todo el país Y el mundo Va buscando Wilzer Va tocando Para la ubicación de Griez Magrima le pega Contra la banda izquierda Vino Paralino Allá controla Contra la banda izquierda En el arranque De este segundo tiempo Gana el Atlético 2-1 Emite Radio Nacional Llegando a cada rincón Del país Con la emoción del fútbol La va a tocar para Griezmann Esta es la puerta del área Griezmann Entrega contra la banda Izquierda va a venir El centro Allá van envíos Contra el área Golpe de cabeza Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol del Atlético Morata Vino un centro otra vez Al corazón del área Da todas las concesiones posibles El Real Madrid Salto solo Salto solo Morata Y otra vez Y otra vez Morata Sacándose la mufa de encima Contra el Real Madrid Para marcar con este gol de cabeza Yo creo que ahora sí Liquida el partido Lo más parecido a Perth Harbour Que he visto en este último tiempo No, esa masacre aérea Que está teniendo realmente El Atlético de Madrid Que bien Saúl Que bien Griezmann Como lo busca Saúl Abierto por el costado izquierdo La marca la había arrastrado Lino El lateral Que hizo la diagonal Al centro del ataque Y lo liberó A Saúl Para buscar a Morata En el segundo palo Otra vez Álava Pierde la marca Después se enoja Con Camavinga Porque no llegó a marcarlo Pero la marca era de Álava Y Morata A los 46 segundos Del segundo tiempo Pon el 3 a 1 Bien apareció